Saludos mi gente linda y hermosa de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien Y sean bienvenidos a este su canal Soto Comunica TV Oigan mi gente, el día de hoy será un video bien chévere y bien bien interesante Porque ustedes van a ver algo chéverísimo que le hicieron los fans al viejo Leopo Oigan, algo extremadamente chéverísimo, ustedes verán mis reacciones Y luego de mis reacciones voy a poner la reacción del viejo Leopo cuando él vio ese dibujo Oigan mi gente, ustedes se van a sorprender con la cosa que él expresó al verlo Y sepan mi gente que lo voy a llevar allá para que ustedes conozcan donde fue Por si ustedes en un futuro quieren venir a tirarse una foto ahí y ustedes gustarles Así que mi gente, suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todos nuestros videos Y recuerden mi gente, que de vez en cuando estaré subiendo videos a este canal del viejo Leopo Así, a veces así, cuando ustedes me lo pidan Sin embargo, saben que en este canal subo los videos solamente míos En el canal principal, el viejo Leopo Consulto Blog, subo los videos del viejo Leopo Así que mi gente, disfruten de esta exclusiva Esto es solamente para ustedes Así que disfruten, los suscríbanse Vamos y vamos allá Bueno mi gente, ya estamos aquí y vamos a enseñarles el dibujo por completo Si ven un poquito de bulla porque estamos en la calle y transitan muchas personas por aquí Aquí está, dice el viejo Leopo, mírenlo ahí Miren mi gente, aquí dice el viejo Leopo Como ustedes ven ahí, dice el viejo Leopo y su batimáscara Aquí está, aquí está la cara de él, mírenla aquí La cara del viejo Leopo y su bola, siempre su cara dura Aquí está los jóvenes voluntarios que hicieron eso, mírenlo ahí Voluntario SPM, si lo quieren seguir, síganlo Entonces, vemos ahí que lo hicieron Alex, Aponte, Joan y todos Entonces, mi gente, esto es algo chimerísimo porque hicieron los bandos del viejo Leopo Realmente, el viejo Leopo sabe que nos hace rey muchísimo, nos hace gozar muchísimo Y esperamos que ustedes disfruten este videíto Y ahora, mi gente, ustedes verán la parte donde el viejo Leopo reacciona a esta hermosa imagen Así que mi gente, disfrútenlo, suscríbanse y activen la campanita y vamos allá Míralo aquí el dibujo tuyo, donde lo hicieron, de este lado ¿Lo ves esa cara que está allá? Ese eres tú ¿Ese eres ahora? Sí Pues yo no soy yo Sí, eres tú Ese eres tú Ellos te dibujaron ahí Ya, 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 está bien ¿No se parece? No, mucho más prieto que yo No, porque esa pintura se ve un poquito así, pero... Ya, está bien, ya Vamos para allá, para que nos mandaste El viejo Leopo Exacto El viejo Leopo Así dice ahí Sí Mira, te pusieron la batimáscara que tú siempre usas cuando andas en el vehículo Ya, está bien Está bien Vamos a saludarlos los muchachos que hicieron un buen trabajo Sí Vamos para allá Te voy a preguntar ¿Cómo estás con ustedes? ¿Cómo estás con ustedes? Dice él, dice él, dice él que por qué estamos aprieto ese hombre ¿Qué? No, porque es lo que es Ya, mírame Ay, coño ¿Para dónde vas? Voy para la casa ya Ya, está bien Leopo Saludos a la gente, a los seguidores tuyos ahí Pero ya, está bien Saludos a los seguidores tuyos Saludos El papi El papi de tres y medio El papi Leopo El papi Leopo Es una vieja el que quiero esta noche Me de cuca Leopo 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 Oye, oye Leopo Leopo Leopo, la directora es que ahí, Leopo ¿Qué? Si que tú eres pájaro, ¿verdad eso? Siéntate el diablo, coño Me caso, yo ¿No quieres? Sí, espérate Papi Leopo, ya despídete Saludos a la gente Ay, ¿qué tú quieres, María? Y no me ve Papi Ya ¿Y ese quién es? ¿Ese pájaro? No, 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 no